...y saludar, bueno, ya sabéis que esto es Específicos en el PAN, que lo organiza ARP, Sociedad de Paraguay y el Pensamiento Crítico. Hoy antes de empezar, ya sé que hoy venía o me lavaría, pero tenemos algo importante que contaros, que os va a contar Antonia Delñate, que es la directora ejecutiva de ARP. Vale, solamente un minuto de vuestro tiempo para comentar una cosa, sobre todo a los miembros de ARP, Sociedad de Paraguay y el Pensamiento Crítico, que estáis aquí, pero también extensivo a todos los demás. Nuestra organización tiene años, tiene ya unos cuantos años, tiene 30 años. Solamente quería deciros que no hemos celebrado como conviene el 30 aniversario de nuestra organización por una razón bastante dolorosa. Nuestra organización se fundó el 1 de octubre de 1986, en casa de quien fue durante muchos años nuestro presidente, en casa de Félix Ares de Blas. Deberíamos haberlo celebrado el 1 de octubre del año pasado, pero me temo que estábamos a algo menos de 15 días del fallecimiento en accidente de tráfico de nuestro queridísimo compañero Sergio López Borgoñón. Así que no tuvimos oportunidad de celebrarlo ni de comentarlo con vosotros, podéis entender que no teníamos ni cuerpo ni cabeza para estas cosas, pero hoy es día 20. El día 22 de mayo de 1987 se presentó esta organización públicamente en sociedad en el Ateneo de Madrid. Así que podemos decir que estamos a dos días del 30 aniversario de nuestra salida en público. Al principio nuestra organización se fundó pensando en los hombres. Y diréis vosotros, qué panda majaderos, ¿no? Los hombres, eso es lo que les lo dicen. Pues se lo creía mucha gente. Estaba en televisión, en programas de la mejor televisión de España que teníamos en la época, que era televisión española y era la única que existía. Y lo teníamos en hora punta en todas las programaciones. Hoy la competencia que nos hace la prensa de corazón, la prensa de hígado, desde otros canales televisivos, hace que los ovnis hayan perdido en la actualidad que tuvieron en los años 80, pero siguen estando, siguen estando y seguimos trabajando sobre ello. Aunque es cierto que se nos han colado otras preocupaciones, quizá más acuciantes, relacionadas sobre todo con el engaño en el mundo de la salud, aunque no exclusivamente sobre eso. Gracias a todos los que estéis aquí apoyando nuestros actos y a quienes no seáis socios de la organización, os recomiendo que al menos nos citáis asiduamente en las redes sociales, en Twitter somos arrobaestépticos y a través de nuestra web que tiene unos contenidos francamente buenos, www.estépticos.es. Y ahora os dejo con Pari, que es al que habéis venido a ver. Yo creo que casi todos conocéis a Pari, porque tiene no sé cuántos mil seguidores en Twitter y en Facebook. ¿Tiene o cuatro mil? No sé cuántos mil. Tiene también un blog que se llama Curiosa Biología, es colaborador de Naukas, es licenciado en Biología y ha investigado sobre plantas medicinales, lo mucho que sabe sobre plantas medicinales lo vais a comprobar ahora mismo y cuando hagáis preguntas, que las van a responder todas. Y tiene también, bueno, ahora mismo está trabajando en la estación biológica de Doñana, se ha venido hasta aquí nada más que para daros la charla, así que tratadlo bien. Bueno, muchas gracias, soy Pari y bueno, me han encomendado un glorioso propósito. Habrá gente que me vea como un villano después de esta charla. Yo prefiero pensar que más bien he venido a intentar mejorar el mundo. Alguien, vamos a hablar de plantas medicinales, básicamente viene siendo el tema de hoy y tenemos muy claro que llevamos usando plantas medicinales un montón de tiempo, pero alguien sabe más o menos cuánto tiempo llevamos usando las plantas medicinales, con fines medicinales quiero decir, o sea, usando las plantas para curarnos. ¿Cuánto tiempo diríais? Mucho, ¿verdad? Sí. Mucho, muchísimo, no sé. A ver, ¿alguien tiene una cifra? Tien miles ya. Tien mil años. Miles, tres mil. Doce mil. Doce mil. Cien mil. Cien mil. Vale. Te has pasado. Pero el resto se ha quedado corto. El registro más antiguo, más antiguo, a lo mejor si llevábamos cien mil, no lo sabemos, ¿vale? Porque tenemos registros de gente que enterraba a sus muertos con plantas y muchas de las plantas que usaban para enterrar eran medicinales, pero no sabemos si las usaban con esos fines o si solo eran plantas rituales para dejarlas bonitas en la tumba y honrar a los espíritus y ahí tal. O sea, el registro más antiguo que tenemos del uso de plantas medicinales es este. Esto es una mandíbula, ¿vale? Un trozo de mandíbula inferior, ¿vale? Está una rama completa, un trozo del otro rama y la parte de la quijada, ¿no? De un neandertal. Este se descubrió en Asturias y tiene cuarenta mil años. ¿Y esto? ¿Dónde están las plantas aquí? Bueno, pues las plantas están en las muelas. Este señor, poco antes de morir, masticaba caléndula y camomila. Se las comía. Bueno, la caléndula y la camomila no son plantas que llamen la atención por sus beneficios nutritivos, no son especialmente nutritivas. De hecho, incluso el sabor es desagradable. Tú masticas camomila o masticas caléndula, sabe muy amargo. Podemos inferir que el señor lo estaba usando porque a lo mejor tenía algún dolor y masticar estas plantas le calmaba ese dolor. O tal vez tenía alguna molestia en el estómago y masticarlas le calmaba esta molestia en el estómago. De lo que sí que estamos seguros, segurísimos, es de que hace 3.300 años había un señor que usaba fitoterapia, vamos a decirlo de una forma un poco más amplia, no solo plantas, también hongos. ¿Qué es este señor de aquí? Este señor es una momia congelada en los Alpes. Se llama el hombre de Otzi, o hombre Otzi. Tiene 3.300 años de antigüedad. Y ahí, este señor tenía un parásito intestinal. Curiosamente, en su zurrón llevaba unos hongos que son vermífugos, es decir, que son útiles para luchar contra los parásitos intestinales. También tenemos registro de que esas setas se las comían. También tenía ajo. Tenía una variedad de tomillo. Tenía varias plantas en su zurrón, plantas medicinales. Plantas que no son nutritivas, pero que sí que tienen propiedades medicinales. El primer registro escrito, no sabemos si el señor Otzi este se había escribido o no, pero el primer registro escrito que tenemos de plantas medicinales, de momento todo lo que estamos diciendo es natural. El señor llevaba ajo, llevaba una seta, el otro se comía la manzanilla, todo muy natural. Este también, este registro, bueno, este es el papiro de Evers. Tiene 3.500 años. Este es el año 1.500 antes de la era un mundo. Este es el primer registro escrito que tenemos del uso de plantas como remedio para tratar enfermedades. ¿Vale? Aquí aparecen 600, 700 plantas como remedio para distintas patologías. ¿Vale? Remedios naturales, por supuesto. La gente cogía la planta y se la comía. La masticaba o se hacía una papilla y se la ponía encima del brazo para calmarse el dolor. Bueno, de momento todo es natural. Hipócrates. 400 y pico antes de la era común. Hipócrates habla poco de plantas, ¿vale? Dice algo, pero poco. Pero bueno, establece unos principios a partir de los cuales podemos empezar a hablar de medicina. ¿Vale? Este señor se mete un poco en las hierbas, pero muy poco después, tan solo 50 o 60 años después, viene Teofrasto. Teofrasto es el señor del medio, que está ahí con una corona de... Está aquí este, con un pelo y tiene ahí algo escrito en griego, va a saber lo que pone. Este señor, este señor escribe dos volúmenes. Uno es Historia de las plantas y el otro es Sobre las causas de las plantas. En este libro, Sobre las causas de las plantas, describe 400 remedios herbales. Y además describe cómo prepararlos. Ya no se las comían, ya las mezclaban con vino, las dejaban 5 días en vino y se bebían ese vino. Ya lo maceraban en aceite y se bebían ese aceite, usaban ese aceite como una crema. Ya no es... es natural. Bueno, a ver, la planta es natural, pero estamos haciendo un proceso de elaboración de un producto, ¿no? Se puede decir que es el primero que elabora productos a partir de plantas medicinales. Y luego está Dioscóides. Este señor de ahí, otro griego, supongo que escribiría un parecido al anterior. Ese señor escribe un volumen, se titula De materia médica. Seiscientas plantas con distintos tratamientos, cada planta de ellas, para varias cosas. Algunos con bastante sentido, algunos que resultaron luego que no funcionaban. Estos señores se basaban en un estudio meramente empírico. Le daba... estaba un señor enfermo, le daban una planta y miraban a ver qué pasaba. A lo mejor el señor se curaba, lo apuntaban. Le he dado esta planta y se cura. ¿Se ha curado por la planta? No lo sé. Le he dado la planta y se ha curado. A lo mejor se ha curado porque ha dejado de comer caracoles y era alérgico a los caracoles. Pero bueno, yo le di la planta y se curó. Entonces, a veces aceptaban, a veces no tanto. El que aceptaba... Este tipo de conocimiento empezó a caer en desgracia durante la Edad Media. En la Edad Media, la medicina se centró mucho en el tema de Hipócrates, los humores, el equilibrio de los caracoles. Pues, uff, te doy la garganta. Pues es que te tengo que quitar 300 mililitros de sangre para que te deje de doler la garganta. Y no sé. Este tipo de situaciones que ahora vemos como absolutamente barbatas. Un médico no hacía cirugía. ¡Qué locura! Eso es de bárbados. Que necesitas una cirugía que te alba el pelo. Y lo de las plantas tampoco lo veían muy bien. Este señor de aquí es Giovanni Batista de la Porta. Él escribe un tratado. Es un historiador. Este señor es historiador. Este señor no tiene nada que ver con las plantas. Pero escribe un tratado en el cual descubre un ungüento que usaban algunas mujeres durante la Edad Media para diversos propósitos. De hecho, describe varios. Y es que durante la Edad Media, este conocimiento de las plantas medicinales caía en manos, sobre todo, de mujeres. Sobre todo, mujeres rurales. Sobre todo, mujeres rurales marginales. La gente les llamaba brujas. Estas cuatro plantas que veis aquí. Y el veleño negro, diosteamus níger, la belladona, tropa veladona, acónitum napelus, el acónito, o matalobos. Y la altura estramonium, el estramonium. Estas cuatro plantas forman un ungüento con el cual las brujas boraban. Básicamente lo que hacían era coger estas cuatro plantas, lo echaban en un caldero, lo llenaban de sebo, grasa de cerdo, todo eso lo derretían, hacían una crema, un pomada, lo untaban en el palo de una escoba y... A volar. ¡Ah! Dildo. Y volaban. ¿Qué? 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 Que el señor, que el señor este lo probó. ¿Qué? ¿Qué? Y describe algo así como... Vi caras deformadas y después arranqué en un vuelo sin control, millas y millas, para terminar aterrizando en una orgía sensorial llena de disparates. Algo así. No las mordes. ¿Qué? De resto, si quieres, se generan muy raro, también hay que decirlo. ¿Qué pasó con estas señoras? Con estas señoras pasará algo que todo el mundo sabe, ¿no? Ahora, aquí, de algo estamos seguros. Si te ponen en una hoguera, te mueres y eso seguro que es natural. Esto, de esto no vale ninguna duda. Bueno, en esta Edad Media también surgen unas nuevas hipótesis de cómo es posible que estas plantas funcionen. Y hay algunos que se les ocurre una idea, que dicen, vamos a ver, la gente que come zanahoria tiene mejor vista. Y tengo aquí una planta que la llamo viborera. Y la llamo viborera porque la utilizo para tratar mordeduras de víbora. Y el fruto tiene la forma de la cabeza de una víbora. Y tengo aquí otra planta que la llamo pulmonaria porque la utilizo en infusión para tratar afecciones pulmonares. Y si te das una vuelta a la hoja, el entramado de nervios se parece al entramado de alveolos de un pulmón. Y ahí es donde surge la hipótesis del signo o la hipótesis de la señal. Que la podemos ver hoy en día todavía, ¿eh? En Facebook. La zanahoria. Cuando cortas una zanahoria, tiene pues como un iris y una pupila. Así que es buena para el ojo. El tomate, pues, es una fruta que tiene cuatro... Sí, es una fruta, no es una verdura. El tomate es una fruta. El tomate es una fruta que tiene cuatro cámaras. Bueno, tiene cuatro cámaras y te toca que tiene cuatro cámaras. O sea, si has visto, tomate que tiene 17, ¿no? Pero bueno, tiene cuatro cámaras, así que es bueno para el corazón, que también tiene cuatro cámaras. Todo el mundo lo sabe. Entonces, la nuez, pues, tiene así esa forma, ¿no? Entonces, es súper buena para el cerebro. Y el apio, que tiene estas formas así, pues, para los huesos. A ver. Les pide la drogoción frutal. Como hipótesis no tiene mucha fuerza, porque yo puedo buscar otros parecidos... Digamos que a lo que se parezca algo es un poco como subjetivo, ¿no? Depende de con los ojos, con lo que lo mire. Porque eso también es una zanahoria. Así que, yo, ahí es donde lo mando todo. Esto, naturalmente, que lo mando a la papelera. Vamos a volver con esta gente que investiga para cosas de verdad. ¿Alguien ha oído hablar de un señor que tiene una cita muy célebre que es, la dosis hace el veneno? Sí, hipótesis. Paracelso. Paracelso, perdón. Paracelso. Paracelso dijo aquella frase famosa, la dosis hace el veneno. Y lo dijo porque él inventó un remedio, llamado lauda, ¿no? Que está compuesto por vino blanco, azafrán, clavo, canela y opio. Digamos que es el primer remedio complejo al margen de los ungüentos de las brujas. Es el primero que se considera reglado. Aquí ya estamos hablando de una medicina más medicina, un poquito más medicina, no demasiado, ¿eh? Estamos todavía, todavía tenían un pie a las medias estos señores, ¿no? Pero ya empiezan a tener en cuenta que, oye, pues a lo mejor esto de las plantas, pues sí que sirve para algo. Y sobre todo si lo elaboramos bien. Porque este señor utilizaba unas cantidades específicas de cada planta para elaborar su remedio. Unas cantidades que él anduvo probando con distintas concentraciones hasta comprobar a ver cuál era la que mejor funcionaba. Prueba y error. No sabía muy bien por qué funcionaba, pero parecía que funcionaba. El que es más importante en todo esto es el señor Sertorner. Sertorner, no sé cómo se pronuncia, es alemán. Este señor es el primero en aislar un principio activo a partir de un extracto de una planta. Este señor coge opio y mediante una serie de procesos que hoy sabemos químicos, él creía que era alquimia, consigue aislar un principio activo concreto. Lo cual es una ventaja. Porque ya no tenemos una mezcla de un montón de cosas en una planta, pero hace un montón de principios activos distintos. Bueno, pues este señor aisló uno, que era el que según él mejor funcionaba, y que lo seguimos utilizando hoy, así que tan mal no le fue, del opio, que es la morfina. Esta foto no es precisamente del siglo XVI. Estoy hablando del principio activo, y no he explicado lo que es un principio activo. ¿Qué cojones es un principio activo? Vale. Un principio activo es una molécula. Vale, empezamos por ahí. Es una molécula. Una molécula que interactúa con ciertos receptores que tenemos nosotros, u otros organismos, animales, plantas, lo que sea, y que esa interacción entre el principio activo y el receptor genera una respuesta de tipo farmacológico. ¿Vale? Es que no es lo mismo un principio activo que una droga, ni tampoco es lo mismo que un medicamento. ¿Vale? Por ejemplo, el café o la corteza de sauce son drogas. Es la droga. Esa es la droga vegetal. La droga, en farmacología, se le llama a la parte de la planta, o del animal, o de lo que sea, de la cual se obtiene el principio activo, que es la cafeína o la salicilina. O el ibuprofeno. El ibuprofeno también es un principio activo. ¿Cuál es la droga? Ninguna. Se sintetiza en un laboratorio. Es artificial completamente. Esto ya no es la duda. El ibuprofeno no es la droga. Pero lo presentamos en una bonita cajita con pastillitas. Tengo por aquí una. El otro día, o sea, hace 10 minutos me he comido una. Estas pastillitas de aquí son el medicamento. Es decir, el medicamento es la forma en la que nosotros presentamos un principio activo adecuadamente dosificado y con ciertos excipientes para poderlo consumir. ¿De acuerdo? Esto sería el medicamento. Entonces, droga, principio activo, medicamento. Ha quedado claro, ¿verdad? Vale. Hablemos del sauce. Ya que lo tengo aquí arriba, el sauce produce un principio activo llamado salicilina. ¿Vale? Que es el precursor de la aspirina. Entonces, ¿para qué voy a tomar aspirinas? Pudiendo tomarme una infusión del sauce. El sauce ya lo describieron los egipcios en el papiro de Ebers, ese que he dicho antes. Bueno. En primer lugar, ¿cuánta cantidad de salicilina hay en el sauce? En la corteza del sauce. En la corteza de las ramas jóvenes del sauce blanco. Exactamente. Pues entre un 0,26 y un 0,35% del peso. ¿Un 0,26 o un 0,3? No te puedo decir un 0,3. Un 0,3, no. ¿Entre 0,2? ¿Por qué? ¿Por qué esa fluctuación? Bueno, pues porque la planta no produce el principio activo para que nosotros se lo mojamos y nos curemos del dolor de la cabeza. La planta produce el principio activo para defenderse. ¿Vale? Es un producto tóxico que si un insecto se lo come, se muele, porque su sistema digestivo se convierte en papilla. ¿Vale? Entonces, ¿por qué esta fluctuación? Porque, por el mismo motivo por el que si miráis a vuestra derecha, la persona que está ahí no tiene la misma concentración de glucosa en sangre que vosotros. o el colesterol no tiene la misma concentración. Cada uno de nosotros somos distintos, cada sal es diferente. Son individuos distintos, han crecido en ambientes diferentes y están en un momento de su desarrollo distinto. O sea, el 9 no es lo mismo que se hace sol. Si recojo por la mañana, no es lo mismo que se recojo por la noche. Las plantas tienen unos ciclos asociados al día y la noche mucho más fuertes que nosotros. Una planta está estrictamente controlada por el sol. Entonces, el sol influye en su metabolismo. Y si durante 10 días no sale el sol, las concentraciones del principio activo pueden cambiar. Además, como he dicho, es una forma de defensa de la planta. De modo que, si la planta ha sido muy atacada, ¿qué va a hacer la planta? Defenderse. La planta no puede correr, no puede irse corriendo o esconderse, como puede hacer un animal como yo. Bueno, como tú. Tú específicamente. La planta, algunos no pueden correr, pero pueden parecer más grandes. Y decir, ¡fum! ¿No? Eso lo hemos visto todos, desde ratos hasta pavos reales. Una planta no puede hacer eso. ¿Qué hace la planta? Defenderse como puede. ¿Cómo? Una planta es un puñetero laboratorio. ¿Cómo se defiende? Produciendo productos químicos tóxicos. Entonces, cuanto más atacada es una planta, más concentración de determinados principios activos va a tener. Hay otros principios activos que los produce para atraer. Por ejemplo, el café. El café produce cafeína. Solo para que las abejas que vienen a polinizarlos se pongan más histéricas y polinicen con más ganas. Pero en el caso del sauce es para defenderse. Entonces, cambia la proporción. No sabemos cuánta salicilina hay exactamente en cierta cantidad de corteza de sauce. Además, no solo hay salicilina. Lo he dicho antes. Hay otras cosas. En el sauce, por ejemplo, hay taninos. Los taninos son unas moléculas muy graciosas. ¿Habéis comido alguna vez un plátano que estaba demasiado verde? ¿Qué le pasa a la lengua? ¿Qué le pasa? Las gustativas generando esa sensación de aspereza en la lengua. Esa sensación tan característica de comerse un plátano verde. Vale, pues los taninos lo que hacen es precipitar las proteínas. Es decir, cogen una proteína que está por ahí y la cogen y la cristalizan. Y la proteína ya no sirve para nada porque está cristalizada. El problema es que, lo que he dicho antes, un principio activo interacciona con receptores que tenemos nosotros en el organismo. Si los receptores son proteínas y las proteínas nos las cargamos, ya no tenemos receptores, ya no nos funcionan. Estos taninos hacen que se reduzcan los efectos medicinales. Además, es menos efectivo y más agresivo que la aspirina. ¿Más agresivo? Nunca comáis una aspirina con el estómago vacío. Pues mucho menos os coméis una puñetera infusión de sauce con el estómago vacío. Porque es más agresivo que la aspirina. La salicilina. ¿Cómo hicieron para pasar del sauce al ácido acético salicílico? A la aspirina. Bueno, pues este señor, Charles Frederick Pierre Hart, este, el de arriba, el del migote, el del bigotillo. Este señor consiguió realizar, fue el primero que realizó una ruta bioquímica para transformar la salicilina en ácido acético salicílico. Primero cogía el salce, lo descortezaba, hacía una decocción, aislaba el principio activo, igual que el otro había aislado la morfina. Y, mediante una serie de reacciones químicas que incluían ácido sulfúrico, obtenía la aspirina. El problema es que esto es muy costoso. Alguien se hace una idea, pregunta. Me han dicho que sorteé estas tres revistas. Así que, voy a sortear una a la persona que más se acerque, diciendo qué cantidad, en promedio, teniendo en cuenta que las proporciones varían, ¿vale? Pongamos el término medio, del 0,3%, qué cantidad de sauce necesitas para fabricar una aspirina, suponiendo que en la extracción tengas un éxito del 100%, que ya es mucho suponer. ¿Quién? ¿Cuánto? Menos. ¿Cuánto? Ha dicho un par de kilos, yo he dicho que menos. 100 gramos. 100 gramos, un poco más. Menos de 4. 250. 250, menos. 150. 150, ¿quién ha dicho 150? Tú has dicho 150 y tú también has dicho 150. Muy bien, 150 gramos. Exactamente, para producir esto, necesitamos entre 150 y 190 gramos, que es todo esto, ¿vale? Pásalo por ahí, y así lo veis, toma. Para producir una aspirina, suponiendo un 100% en extracción, ¿de acuerdo? Entonces, este otro señor, este señor, Félix Hoffman, ¿dónde me he dejado el chisme de plaza de aspirina aquí? Félix Hoffman fue el primero en sintetizar una aspirina. Ya no necesito el sauce, lo cual le viene muy bien tanto a los que producen aspirina como a los propios sauces, porque los pobres, si con la producción que tenemos hoy en día de aspirinas, pues no tendríamos sauces. Gracias a este señor, Félix Hoffman, el del Pombín, tenemos hoy en día aspirinas. Dale, gracias. Gracias. ¿Y esta aspirina es natural? No. ¿Y la de Gerzap? La hemos sacado del sauce. Pero... Pero es salicilina. Pero es salicilina, pero la salicilina sí que es natural. ¿En qué momento deja de ser natural? ¿Dónde está el límite? Entonces, ¿la morfina de antes era natural? No. ¿Y lo de Paracelso? No. ¿Y lo de las brujas? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está el límite? El límite es difícil, ¿eh? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo llevo años trabajando en plantas medicinales y todavía no he sido capaz de encontrar el límite. Yo no sabría decir si la aspirina es natural o no. Porque si la extraes de un sauce, haces una serie de reacciones químicas que pueden hacerse en la naturaleza porque usas productos químicos que son naturales para hacer la reacción química y obtienes esto. En principio debería ser natural. Pero en el momento en que nos metemos a sintetizarlo de forma química, artificial, ya no es natural porque es artificial. ¿Dónde está el límite? A ver si el pan bimbo es natural. ¿El pan bimbo es natural? Teníamos el problema de cuánto se obtenía. Ya hemos visto cuánto necesitamos para producir una sola aspirina. La pregunta es, ¿no sabemos cuánto hemos extraído? ¿Cómo sabemos cuánta cantidad hemos obtenido? Es decir, yo he cogido 10 kilos de sauce, he hecho en el proceso este del señor Gerhardt, y tengo un montón de polvo blanco. Uy, se me ha pasado la diapositiva accidentalmente. A ver si os he creado. ¿De qué modo sabemos cuánta cantidad tenemos ahí? Bueno, pues para eso existen métodos de laboratorio. Es importante cuantificar la cantidad que hemos obtenido. Hay métodos desde hacer volumetrías, si estamos en líquidos, hasta hacer un análisis de resonancia. Bueno, a lo mejor el señor Gerhardt no podía hacer análisis de resonancia, pero volumetrías sí. Hay formas de cuantificarlo. Y una vez tenemos cuantificado, tenemos que dosificar. ¿Y cuál es la dosis que tenemos que emplear? Para eso están los ensayos clínicos. Y ahí ya estamos entrando en algo que forma parte de otra charla, por decirlo de algún modo, ¿no? Los ensayos clínicos. Es necesario hacer un ensayo clínico para saber cuál es la dosis óptima para utilizar una planta o un producto, un producto químico, un medicamento, con el mayor beneficio y con el menor riesgo. ¿Y las hierbas? ¿Las hierbas funcionan o no funcionan? Porque aquí es lo que ocurriría es hablar de hierbas. ¿Funcionan las hierbas? Depende de pa' qué. Depende de pa' qué, exacto. Depende de pa' qué. Vamos a hablar de una planta que seguro que todos conocéis. Camomila, camomila, esta señora de aquí. Esto no es una flor. Vamos a empezar por ahí. Eso no es una flor. Eso es una inflorescencia, tipo capítulo. Tiene cientos de flores. Cada uno de los puntitos amarillos que hay ahí es una flor. Vale. ¿Cuál es el principio activo guay de la camomila? Un principio activo llamado nobilina. Camaemelium nobile nos da alguna pista de dónde viene esa palabra. Nobilina. ¿Cuál es la concentración entre 0,4 y 0,8? Parecen números muy parecidos, pero uno es el doble del otro. ¿Cuál es la parte medicinal? Los flósulos. ¿Qué palabras más raras nos dicen? Pari, flósculo. ¿Qué coño es un flósulo? En flósulos hay las florecillas, esas pupulares amarillas que os he dicho antes. Se les llama flósulos. Los botanónicos somos así. Hablamos antes de cuando era. Esos flósulos son los que tienen el principio activo. Y aquí voy a introducir un nuevo concepto. El concepto de dosis mínima efectiva. La pregunta es, ¿cuál es la dosis mínima efectiva de manzanilla para que tenga efecto? Ah, pues depende de la cantidad de nobilina que tenga manzanilla. ¿Vale? Pero para una persona como yo, de unos 60 kilos de peso, la... ¿Te has pasado? 59 la última vez que me pesé. ¿Te has pasado? 59 la última vez que me pesé. ¿No es serio? Ya pesó 59. 59. Bueno, para una persona como yo, de unos 60 kilos de peso, la verdad que hace la preciada de los 50 años. La dosis mínima efectiva fluctúa entre 1 y 2 gramos de manzanilla. Entre 1 y 2 gramos, pues depende de la cantidad. Pues si tiene 0,4 necesitaré 2. Si tiene 0,8 necesitaré 1. ¿Vale? Entre 1 y 2 gramos viene siendo entre 1 y 2 sobres. ¿Vale? Cada sobre tiene 1,1 gramos y además nos dice que es 100% flor y 100% natural, así que tiene que ser bueno. Bien, estos son los capítulos de la manzanilla, ¿vale? Estos son, los voy a pasar por aquí. Esto es... Estos son los capítulos, es decir, la parte de abajo. Es esto de aquí, ¿vale? Lo que he pasado ahora es esto de aquí. Y ahora tengo aquí unos 5 gramos de flósculos aislados, ¿vale? Me... Seguro quitarlo de los capítulos, quitando lo que no valía y quedándome solo con los flósculos, ¿vale? ¿Ya os estáis aprendiendo la palabra flósculo? Sí. Vale. Estos son 5 gramos de flósculos, ¿vale? Ahora yo voy a abrir 5 sobres de manzanilla. Aquí, ahora, en directo, así, tal cual. Toma. Los dos juntos. Tengo aquí una plaga de petrivacía. Manzanilla, comprado en el supermercado. No voy a decir la marca porque Onimans no me paga. Gracias. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a dejarlo en cuatro. Vamos a dejarlo en cuatro, que ya tenemos suficiente cantidad para comparar. Vale. Ahora os voy a enseñar yo, así, las dos placas. ¿Qué? ¿Notéis las diferencias, eh? ¿Se ven? ¿Las veis? Seguro que... La rubia de ellas, ¿la ve? ¿Ve algo? No, creo que no ve nada, ¿no? Bueno, pues voy a pasar las placas, y mientras las placas rulan, y veis la diferencia entre una placa y otra, sabréis cuál es la que he vaciado, porque es la placa que está abierta, la otra está sellada. Eh... Mientras tanto, yo os voy a hacer el spoiler, y os voy a poner aquí lo que saqué la última vez que abrí, sobres de manzanilla de esta misma marca, de esta misma caja. ¿Vale? Lo de aquí a la derecha, eh... derecha, eh... bueno, vuestra... vuestra izquierda a mi derecha. O sea, esto, lo de... lo de labor es, eh... la manzanilla que yo purifiqué a mano, ¿vale? Todo eso son flósforos. Cada una de las piezas es un flósforo. Y esto es lo que sale de los sobres. ¿Alguien ve flósforos ahí? Por favor, si veis algo un flósforo, decidme. ¿Alguien ve flósforos? Bueno, mira, ahí hay uno. Como que hay otro ahí, ¿no? Por aquí hay otro, hay otro por ahí... Hay ramas, hay restos de hoja... En una ocasión encontré una piedra... Cuando hice un análisis de calidad en el año 2012, encontré un mosquito dentro de un sobres. ¿Y es proteína? Eh... es proteína. Vamos a ver el lado positivo, es proteína. Como entiendo que no se ve nada, me he puesto yo con un... Con un sofisticado programa informático que es específicamente para buscar flósforos. Se llama Photoshop y hice una máscara con color. Ahí están los flósforos. A lo mejor Photoshop se ha dejado alguno, pero básicamente esos son los flósforos que hay. Cuando lo pesas viene siendo un 7% del peso. Entonces, si de esto yo necesito, entre 1 y 2 gramos, para una persona como yo de 60 kilos de peso, tener efectividad, ¿cuánto necesito de esto? ¿Cuánta cantidad? Porque una cosa importante a tener en cuenta es que menos dosis... Ahora, menos dosis implica menos efectividad. ¿En serio? ¿Que menos dosis implica menos efectividad? ¿Qué? Bien. Espero que haya dado voto. Recopilando toda esta información que de momento tenemos en la cabeza, la conclusión inicial es que vamos a hacer ensayos clínicos. Esos señores tenían sus métodos y hoy tenemos un método mucho mejor, que es el método científico. Vamos a aprovecharlo. Tenemos una herramienta cojonuda para poder identificar qué principios... Bienvenidos al siglo XXI, la era de la ciencia y de la información. Leo. Terapia del limón congelada podría ser más potente que la quimioterapia. Y dice abajo. El extracto de limón es un producto milagroso que mata las células cancerosas y es 10.000 veces más potente que la quimioterapia. Bueno, los laboratorios ya están buscando cómo comercializarlo y enriquecerse con este descubrimiento. Y oler limón es predio el cáncer. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? No voy a decir que todo es mentira. No voy a decir que todo es mentira. ¿Vale? Vamos a buscar en GUMME, el principal motor de búsqueda de artículos científicos relacionados con medicina, que es abierto al público. ¿Vale? Hay otros que no están abiertos al público. Este es el mayor de los que están abiertos al público, hablando de medicina, farmacia, farmacología, etc. Nos dice que hay un principio artiguo llamado tangiretina, tangiretina, polimetoxiclavonas, una poliflavona, que tiene efectos en ratas, en ratas, tiene efectos anticancerígenos. La pregunta es, ¿comer limones me va a dar la dosis efectiva? Ni de comien. La dosis necesaria para consumir una dosis efectiva de tangiretina son varias cientos de kilos de cáscara de limón. ¿Al día? Al día. La tangiretina fue un medicamento, fue un producto en quimioterapia, hasta que fue sustituido por productos mejores. Porque la medicina es lo que tiene, que avanza, ¿no? Entonces, luego lo de oler limones, lo de oler limones, fijaros la diferencia, ¿vale? Monotermeno citronelal afecta a hepatocarcinoma, células de hepatocarcinoma, señalados vía un receptor olfativo. Es decir, uno de esos receptores de bla, 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 de los que hablaba al principio cuando se interactúa con los principios activos para generar una farmacia con una respeta a farmacología. Eso. Bueno, pues uno, en concreto, olfativo. ¿Vale? Un monotermeno citronelal que afecta a las células de hepatocarcinoma. ¿Dónde? In vitro. Echar tequila, prender fuego. También funciona. ¿Vale? Habrá que probar si funcionan animales. Habrá que probar si funcionan humanos. Funciona. De momento no lo sabemos. No está en investigación esto. Esta investigación salió hace un año y medio. Pero es natural. ¿El limón es natural? Bueno, en realidad no. Señora... Señora. Señora. ¿No es natural? Llevamos modificando el limón diez mil años. ¿Vale? Un limón natural es una cosa así. ¿No es natural? Pero bueno, sí, es natural. Vale, no es natural. De acuerdo. Genial, es natural. ¿Alguien ha oído hablar de las fallas de Goyi? ¡Sí! Leo. Utilizadas desde hace seis mil años en China y Tíbet, para ayudar al hígado, la viste, promover la longevidad. Si promueve la longevidad, ¿cómo es que en China y en el Tíbet se morían a los cuarenta años hasta que llegaron los antibióticos? ¿No comían bastantes? ¿No comían bastantes? No comían. ¿Verdad? Seis mil años. Seis mil años comiendo fallas de Goyi, que promueven la longevidad y viven cuarenta años. Cien años de antibióticos y tienen una esperanza de vida de setenta y cinco. ¿Se morían de aburrimiento? Tiene sentido. Y abajo nos dice, treinta y tres razones por las que consumir vellas de Goyi, consumirlas diariamente según un doctor, doctor E. Lerbinder. No me gustaba ser ese doctor, no sabemos si es doctor en medicina o a lo mejor es doctor en, no sé, en teología o en física física. Total. Entonces, bueno, él da treinta y tres razones por las que las vellas de Goyi se deben consumir diariamente. Además dice E. Lerbinder. Yo voy a dar varias razones por las que consumir las vellas de Goyi no sirve para nada y una razón por las que no deberías consumirla en ciertos casos concretos. ¿Por qué no sirve para nada? Porque Lysium barbarum es el nombre científico de la valla de Goyi, ¿vale? Lysium barbarum es como lo llamamos nosotros, que hablamos lengua negra. Son polisacáridos de Lysium barbarum que hacen no sé qué historias. Polisacáridos de Lysium barbarum que hacen no sé qué historias con el estrés oxidativo. Polisacáridos de esta planta que sirve para no sé qué. Los polisacáridos sirven para no sé qué. ¿Comer las vellas de Goyi? No. Extraer de esas vellas de Goyi los polisacáridos. Aislarlos, cuantificarlos y dosificarlos de forma adecuada puede generar un efecto farmacológico que de todos modos lo hemos probado en ratas y lo hemos probado en cultivos celulares. En humanos todavía no hay nada de esto, tampoco. Lo que sí que hay en humanos, y esto ya no es un principio activo de las vellas de Goyi, que son las vellas de Goyi en sí, probable interacción entre Goyi, Lysium barbarum y guanzarina. La guanzarina es un medicamento. Las plantas tienen principios activos, y los principios activos son componentes básicos de la farmacología. Por lo tanto, una planta puede tener interacciones con un medicamento, y este es uno de los ejemplos más evidentes, porque es que tenemos titular, que las vellas de Goyi pueden interferir con guarfarina. Entonces, si estáis medicándoos, tened cuidado con las plantas que consumís, porque a lo mejor pasa esto. Pero es natural. ¿Hay algún diabético en la sala? Uno, dos, tres, cuatro. Es mentira. Ya está. ¿Vale? Aprende a cultivar la histeria, la planta, que puede curar la diabetes. Y si no sabes cultivarla, no te preocupes, que te la vendo yo. A 6 euros los 120 gramos. No está mal. El paquete de un kilo, 30 pagos. No está mal. Por cierto, gracias a John Álvarez, del Círculo Estético, por los dibujitos. Vamos a ver, sabemos que no va a curar la diabetes. No la va a curar, ¿vale? Ni la tipo 1, ni la de tipo 2. No la va a curar, no va a sustituir a un medicamento. Pero, es cierto, que la histeria tiene algunos principios activos que pueden ayudar a sobrellevar mejor la diabetes. No todo es negativo. Tienen efectos. ¿Pero qué? Extracto crudo. Extracto de las hojas. Aquí sí que usan la planta entera. En ratas diabéticas. Pero, toda cara tiene una cruz. Todo esto se ha probado en ratas. ¿Vale? En ratas, en ratas, en ratas. No hay nada en humanos. También en ratas se ha probado que los efectos de la administración cránica, de este bea, brava o diana, puede afectar a la fertilidad. Especialmente en machos. En ratas, en ratas, en ratas. Y esto, también en ratas. ¿Y en humanos? ¿En humanos qué hay? En humanos hay que el glucósido de esterión es seguro. Que no tiene suficiente genotoxicidad como para ser considerado una toxina y que, por tanto, se puede consumir libremente. La estería no, la estería no. El glucósido de esterión. El glucósido de esterión. Sí, señor, es natural, es natural, es natural, pero la planta no está autorizada como consumo humano. Porque no se ha demostrado que sea inocua. Y porque en ratas, no lo es. Mientras no se demuestre que la planta entera sea inocua, no está autorizada su venta y su consumo por parte de personas. Así que, señor, usted estaba vendiendo cosas que no puede vender. ¡Uy! ¡Pero levanta la mano! ¡Adelante! ¿Cómo perjudica la planta en humanos? No lo sabemos. ¿Y en ratas? Ventilidad, en machos, sobre todo. En hembras también, pero en menor medida. Sobre todo en machos. ¿En personas mayores, muy mayores? No lo sabemos. No lo sabemos. Es que no se han hecho estudios sobre la planta en humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se puede decir que una persona mayor que tiene infusiones de stevia? No debe tomar infusiones de stevia. ¿Le va a hacer controlas de control de la vacuna? Además, ¿la dieta? No, no puedes decirlo. ¿O le explica? No, no puedes decirlo porque no se sabe. El artículo número 26 del Código de Deontología Médica dice que no es ético emplear ningún producto de naturaleza farmacológica cuyos efectos no hayan sido científicamente demostrados. Déjale ir subiendo. A ver si, a ver si. Vamos a tenerlo un turno de preguntas. Sí, sí. Luego hacemos turno de preguntas. Por favor, vamos a tenerlo un turno de preguntas. Bien, decía, la stevia, el glucósido de stevión, seguro, el glucósido de stevión es seguro para el consumo humano. Bueno, podéis ir al supermercado y lo vais a encontrar en el supermercado. Se etiqueta como E-960. ¡Oh, E! ¡Dios! ¡Es una letra E! Sí, es una letra E. La letra E significa que está autorizado por la Unión Europea. Y por tanto que se ha demostrado que es seguro. Así que deja de tener miedo a la letra E. ¡Carajo! Bien, perdón. Perdón, ¿por qué se me coca? La letra E. ¡Caranchoe! ¡Caranchoe! Un remedio natural contra el cáncer. Nunca sé, no sé por qué motivo este señor utiliza siempre el nombre científico, Caranchoe. Los que hablamos lengua negra somos los botánicos, no los agricultores. Usa su nombre común, que es espinazo del diablo. A lo mejor no da tan buena imagen. Pero bueno, Caranchoe, pues ahí está. La planta que... Un remedio natural contra el cáncer. No, 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 que podría. No, es que ya locura. O sea, remedio natural contra el cáncer. No, de remedio natural contra el cáncer. Y te la vendo mientras se pueda vender, mientras la venta siga estando autorizada. Que a lo mejor la cosa cambia. Pero de momento la venta está autorizada. Ahí está. Están las plantitas de Caranchoe de Montiana. Y de cualquier otro Caranchoe. Porque la composición química de los Caranchoe es bastante estable. La mayor parte de las especies de Caranchoe tienen más o menos los mismos componentes. Los componentes químicos del Caranchoe incluyen unos compuestos muy curiosos que se llaman bufodienólidos. ¿Vale? Los bufodienólidos son unos productos cardiotónicos altamente tóxicos que pueden provocar verdaderos problemas de salud a quienes los consuman. ¿Vale? Se ha demostrado que son efectivos contra el cáncer. Sí. ¿Vale? Antitomorcomorin, tío, y yo, bla, bla, bla. Pero los riesgos que entraen a su consumo son inaceptables como para ser considerado un remedio. Directamente inaceptables. ¿Por qué? Todos estos papers en el título no especifican los problemas en estos casos. Pero, como esto se está grabando, podéis luego parar el vídeo en este momento. Buscáis los papers vosotros mismos, que lo podéis hacer. ¿Vale? www.med.org Entráis, busquéis los papers, os los leéis y veréis la toxicidad que tiene esta planta. Es bastante peligrosa. Se llama esquinazo del diablo por algo. Además, una cosa que no está puesta en diapositiva es que tiene un tipo de sustancias que se llaman los mucílagos. Un mucílago es un tipo de molécula que se hincha cuando hay agua. Y si tú comes la planta y luego bebes agua, eso se te hincha en el estómago. Ha habido casos de obstrucciones estomacales e intestinales por consumir calanchoe. Personas que están consumiendo calanchoe para tratarse un cáncer y que por tanto tienen un tratamiento de quimioterapia que es altamente agresivo con el sistema digestivo. Son personas que tienen mucha vulnerabilidad y se están poniendo algo que les está haciendo correr peligro en su vida. Esto es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Un premio Nobel, un premio Nobel año 2015, premio Nobel de medicina. Una señora que fue capaz de curar la malaria con una planta, Artemisia annua. Bueno, no con una planta en realidad, caballero. Sí, pero te la vendo. Sí, sí, me vendes la planta, pero... En realidad no cura la malaria con una planta. Cura la malaria con un principio activo que está en esa planta, llamado Artemisina. Como veis, si bien los botánicos tenemos muy mala leche para poner nombres, los bioquímicos no se complican. Dicen, ¿cómo lo llamo el botánico? Artemisia. Pues yo la llamo Artemisina. No, no se complican, no. Entonces, sí, hay formas tradicionales de preparar la Artemisia annua para obtener esa Artemisina, que está aquí abajo, ¿vale? Para luchar contra la malaria. Sí, los hay, es cierto. Se hace una extracción del principio activo, se dosifica adecuadamente, en función de las necesidades del paciente, se le da la Artemisina purificada y con bastante éxito el plasmódulo de la malaria se va al carajo. ¿Vale? Entonces, ¿lo interesa? Hierbas para infusiones. ¿Vale? Aquí hay un problema. Porque las tracciones de la Artemisina se hacen frío. Se hacen frío porque es una molécula termosensible. Si le pasas de 60 grados se va al carajo. Se va al carajo casi toda, no toda. Siempre queda algo. Entonces, si usted me vende la planta para infusiones, lo que está usted haciendo es esto. Haciendo que el patógeno se haga resistente a la Artemisina y, por lo tanto, lo que sí funciona, deje de funcionar. Porque al patógeno está llegando una dosis insuficiente para matarme. Pero suficiente para que el bicho diga, coño, aquí me están intentando matar, voy a... Estás generando una presión selectiva y el bicho va a evolucionar. Y el bicho que produce la malaria es uno de los bichos que más rápido evoluciona. O sea, hay una gente que pasa horrorosa. ¿Vale? Estás consiguiendo con eso, con las hierbas para infusiones tuyas, esta mierda de infusiones tuyas, estás consiguiendo que si la gente se lo toma y se pone en riesgo y contrae la malaria, o si la gente se lo toma teniendo malaria, lo que estás haciendo es promover que se adquiere la resistencia y que los fármacos que hoy sí funcionan, mañana dejen de funcionar. De forma parecida como sucede con los antibióticos y las bacterias. ¿Vale? Pero claro. Entonces, yo creo que con esto ya ha quedado claro que era el tema de... Ébola. Ébola. El niño malo en el club de niños malos de los buleos de los virus. El Ébola. Terrible enfermedad que se cura con las plantas africanas Garcinia cola y Artemisia ébola. Podrás comprarlas en mi tienda. No me da la gana comprarlas en tu tienda porque cuando busco Garcinia cola o Artemisia anua junto con Ébola, esto es lo que sucede. No items found. No items found. No existe ni una sola evidencia de que ni siquiera uno de los principios activos de cualquiera de las plantas tenga una mínima efectividad para ni siquiera alguno de los síntomas del Ébola. Decir que esas plantas curan el Ébola es... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo duermes por las noches diciendo esto? ¿Cómo...? No hay que tenerle miedo a lo artificial. No hay que tenerle miedo a lo natural. Hay cosas naturales que son muy buenas. Y hay cosas naturales que te pueden matar. ¿Vale? Un cocodrilo es natural. Un tornado es natural. Y un volcán. Comer mierda... O sea, la mierda es natural. ¡Cómetela! Pero también es natural tener sexo. Hay cosas buenas y cosas malas naturales. Y hay cosas buenas y hay cosas malas artificiales. Tenemos un método. Es el método científico. Dejémonos guiar por él. Funciona. Lleva siglos funcionando. Eso sí funciona. Lo que decía antes. Este conocimiento ancestral llevaba a la gente a vivir 35 años, 40 años. La medicina moderna nos lleva a vivir 80, 85, 90. A lo mejor es algo interesante. De todos modos, somos escépticos. Yo soy escéptico. Supongo que la mayoría de vosotros también lo seréis. Así que, hacedme un favor. Y no os creáis nada de lo que os he dicho. No os lo creáis porque yo os he podido engañar. He podido mentir. He podido equivocarme. Soy humano igual que vosotros y me equivoco. No os lo creáis. Ir a las fuentes. Consultar la bibliografía científica seria. Revisarlo. Analizar las evidencias. Y sacar vuestras propias conclusiones. Si seguís el método científico, esas conclusiones se ayudan para algo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, seguro que hay un montón de preguntas. El cable de esto es bastante largo, pero no demasiado. Entonces, acercaros por aquí. ¿Quién quiera preguntar? Hola, ¿qué tal? Gracias. Llámame a alguien, por favor. A ver, lo primero, lo primero, dices que busquemos las fuentes. Entonces, ¿por qué esas fuentes no nos van a mentir? Tú sabes que hay una gran conspiración. Por supuesto. Entonces, no sé, ¿cómo se distingue una buena fuente de una mala? Pues, yo lo primero, para distinguir una buena fuente de una mala, lo primero es que esté revisado por pares, que esté en el journal Citation Review. Y lo segundo que hago es mirar a la gente que lo ha escrito, mirar sus conflictos de intereses y mirar a ver de dónde han salido. Hay dos posibles orígenes, que hayan salido de una institución pública o de una institución privada. Normalmente me refiero más de la pública. De todos modos, otra forma. Busca revisiones. Porque en ciencia es más común que se intenten pisar los unos a los otros a que se apoyen los unos a los otros. Yo quiero ser más que el otro. Entonces, si el otro me publica algo y es una barbaridad, y yo descubro que es una barbaridad y consigo demostrar que es una barbaridad, lo voy a publicar, y además lo voy a publicar mejor que el otro. Entonces, buscar revisión, buscar repeticiones. Yo en estas fuentes que he puesto por aquí, en estas por ejemplo, si veis, no hay una sola, hay varias. Al menos he puesto tres, pero no hay tres en realidad. Hay 10, 15, 30, 50, 200, sobre este día hay... Y puedes ver sin mucha dificultad cuáles son las más fiables, porque a ver si te lo publican los hospitales homeopáticos de no sé cuántos, o el instituto de no sé cuántos, y... ¡Chirría! Conflictos de intereses. ¿Quién lo financia? Que también lo ponen los actúmenos científicos. Ese tipo de detalles son interesantes. Y no solo para esto, para todo. Hola, a ver, ¿se oye? Sí. Y mire, entre las hierbas que has dicho, hay una que se ha pasado. Es la del hipérico, hierba de San Juan. Sí, es que no tenía ningún problema de todas. Ah, claro, claro, bueno, pues ahora... 700 especies, sí. Ahora lo comento. Esto para mí es, en un vídeo dice que en Alemania el 80% de las depresiones se tratan con esa hierba. Miente. Sí, ya lo sé, pero... No, no, ya lo sé, pero es que voy a contar algunas cosas. Entre otras cosas me pasaron hace poco un enlace a un metanálisis que decía que la eficacia es muy limitada. Pero es que hay más. Además, el antidepresivo que contiene esta planta entra del grupo de los IMAO, inhibidores de la monominoxidasa. Precisamente fueron los primeros antidepresivos. Y esos son incompatibles con todos los demás antidepresivos. Con casi todos los medicamentos y con algunos alimentos. Así que como en Alemania el 80% de los depresivos tomen eso, no ganan para sustos. Sí, es cierto. Y el tema con la quimioterapia, si no tengo mal entendido. Sí, también interacciona con quimioterapia y con medicamentos contra el asma. Tiene un montón de interacciones el hipérico. El hipérico hay que tener cuidado con él. Porque es que además la dosis que obtienes de una infusión del hipérico, de hierba de San Juan, hipérico un perforatum para los que hablen lengua negra, la dosis que obtienes en una infusión ya puede ser efectiva. Porque la concentración que tienes es bastante alta y la dosis que necesitas es bastante baja. Y la gente lo usa como diurético. Lo cual me da más miedo aún. ¿Quieres preguntar a mí? ¿Me llamo Guillermo? No. Sí. Vengo a trolear un poco. Yo discrepo en una cosa que has dicho. En una. ¿Sor de una? ¿Sor de un problema? Sí. De las que he apuntado solo en una. Es en lo de que es muy sencillo el ir para comprobar las cosas y buscar las fuentes. Yo creo que no es tan sencillo. ¿He dicho que es sencillo? No. Que se puede hacer. Ah. Yo creo que la gente de la calle no puede hacer eso. No tiene capacidad para ir a buscar a Pazmed, leer los artículos. Entonces, ¿esas personas qué hacen? Confían en alguien. Sí, pues. Estamos cayendo en el mismo problema. ¿Cómo se sale de eso? Vale. En ese caso, para esas personas, mi consejo sería que confíen en su médico. Bueno. Espera, espera, espera. Que no he terminado, ¿eh? No he terminado. No he terminado. No he terminado. No he terminado. Porque cuando... Cuando te encuentras con un médico, hay dos posibilidades. Que el médico te hable de las posibles cosas buenas y de los efectos secundarios, etc. O bien que te diga, esto es maravilloso, esto, vamos, esto le ha funcionado a todo el mundo, esto va genial para el insomnio, para los ataques de nervios y para todo, ¿no? Entonces, se llama esto, es así, y no tiene efectos secundarios. Las palabras no tiene efectos secundarios, debería hacerte encender una bombilla roja en la cabeza que empiece a dar vueltas mientras suena una alarma del estilo... ¿Por qué? Porque si alguno tiene efectos secundarios, lo más seguro es que tampoco tenga efectos primarios y, por tanto, lo más seguro es que te estén o intentando estafar o el señor es un ignorante. Entonces, pide una segunda opinión. En esas circunstancias pide una segunda opinión. De todos modos, entiendo que hay gente que incluso ni de esa forma... Entonces, mi recomendación es, hay palabras clave que deberían eliminarse de la lista de opciones, como homeopatía, como terapia herbal, como... Si tienes que comprarlo en una arbolistería, ya está la señal. Si lo que tienes que comprarlo lo tienes que comprar en una arbolistería, ya está la señal. Si lo tienes que comprar en una farmacia, pero tengo por aquí un medicamento. Si lo tienes que comprar en una farmacia y tiene un numerito como este, que es aquí, ¿no? Este numerito de aquí. En este caso es el 662221, ¿no? Este numerito de aquí. Ese es el número de autorización de la agencia del medicamento. Y eso es que la agencia del medicamento lo ha autorizado como medicamento. Eso, de entrada, es una señal de que te puedes guiar un poco. A lo mejor, o sea, a lo mejor te encuentras chorradas que también están autorizadas. Pero digamos que es un filtro, ¿no? Yo miro aquí, yo el código ese no lo veo. Por ningún lado. Ningún lado. El único código que veo es el código de barras, el código postal del sitio donde lo fabrican, que es, por cierto, 28108 Alcobendas Madrid. Y el otro código que viene aquí es el código de la fecha de caducidad. Pero no tiene un código de autorización. Entonces esto... No, no, no. Me están intentando engañar. ¿Verdad? Hay, pero una cosa que no tiene muchos medicamentos. Nombre de autor es PC. ¿Qué es PC? ¿Cómo? Se la dice PC. ¿Qué es PC? ¿Qué es PC? Buena pregunta. ¿Qué es PC? También, por tanto, un cerebro indirecto, todo se le dedica a tú, pero eso... ¿El farmacéutico? Claro. Pero la toña es que tú miras lo que tiene... Además, es que ese pulso es absolutamente absurdo. Es absurdo porque tiene plantas que funcionan como sedante, diluidas al extremo, de modo que no queda nada, y lo utilizan como sedante según un principio que dice que lo similar cura lo similar y que, por tanto, un sedante lo que deberías es quitarte el sueño y no dártelo. Lo cual no tiene sentido, porque si me vas a dar un sedante, dame cafeína. No sigue sin tener sentido, pero por lo menos dentro de tu universo ficticio tiene sentido. ¿Vale? Sigue sin valer para nada, no es que para endulfarme el café, pero bueno, por lo menos. Hola, Mari. A ver, yo sobre la planta maldita, la sedia, todos sabemos que no es autorizada para consumo humano, pero ¿cómo es posible que hace unos días un tribunal de Granada haya dado luz verde sin tener en cuenta los estudios de la rusa y sin el más mínimo asesoramiento científico? O sea, es que la que se nos avecina es cera, porque yo tengo entendido que esa planta tiene efectos hipotensores y según he leído, ¿esta toxicidad cardíaca puede tener? A ver, en ratas sí, en humanos no los sabemos todavía, al menos hasta donde yo tengo. A lo mejor tú tienes una información que yo no he recibido, no lo sé. Es posible, es posible, puede equivocarme, pero es terrible. Me mandaste la noticia hace un par de días, estuve echando un ojo, estuve investigando y mi conclusión fue esta. Mi conclusión fue exactamente... A ver, ¿dónde está? No, estoy ya para el otro lado. Bueno, mi conclusión exactamente fue... A ver, ¿dónde está la historia, cojones? Artemisia... A ver, ¿me la he pasado? Antes del Calanchoe, vale. A ver, aquí. Esta fue mi conclusión. Mi conclusión es, hay una disposición que viene desde Europa que dice que no está autorizada para las más... Por la que se deniere a la comercialización de Estella Rebo de Iona Bertoni. Bertoni es el señor que descubrió la... Bueno, descubrió no, nombró, le puso el nombre. Plantas y hojas secas, ¿vale? Plantas es una denominación que es la maceta y hojas secas es lo que vende este señor. Bueno, como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario. Es decir, ni como alimento, ni como ingrediente para producir alimentos, ¿vale? Con la regla, reglamento no sé qué, lenguaje jurídico del carajo. Esto es lo último. Esto es lo último que hay y viene de Europa. Entonces, que un... Este regional, de repente, diga ¡No, sí, lo puede vender tranquilamente! La Estella se puede comprar. La Estella se puede comprar como planta ornamental. A lo mejor no tiene mucho sentido, porque... Pero bueno, vale, ¿no? ¿Están entulzando? ¿Están vendiendo tabletas de chocolate entulzadas con Estella? Pero no es con Estella. Con glucósido de Estella. Es con el glucósido de Estella. Pero pone... En la mesa pone Estella y te ponen unas hojitas verdes muy bonitas. Pero en realidad tú das la vuelta a la tableta de chocolate o a la Coca-Cola o a lo que sea y miras atrás y lo que ves es edulcorante y lo que debería poner es E960. Solo que a veces lo que pone es glucósido de esterión. ¿Vale? Porque les parece más bonito hablar de la esterión, ¿no? Pero lo que debería poner es el código europeo de aditivos alimentarios que es E960. Entonces, cualquier cosa que tenga E960 tiene stevia. Tiene una cosita que se saca de la stevia. Tiene el glucósido de esterión. Bueno, sí, tiene un trozo de stevia. Pero se han dejado todos los demás trozos por el proceso porque no se puede usar la stevia como aditivo alimentario ni como alimento. ¿Vale? Que lo autoricen me parece lo primero que me fue más aguajada porque no está demostrada su inoculidad. Esto es lo del principio de precaución. ¿Cuántas veces habéis oído hablar del principio de precaución? Bogollón, ¿no? Bogollón. ¿En qué contexto? No, es que hay que aplicar el principio de precaución porque la radiación de la telefonía móvil bla, 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 bla. ¿Perdone? No, es que hay que aplicar el este de precaución porque si yo raspo una manzana me sale aquí una cosa blanca que no sé qué. Eso es una tontería. Esa manzana tiene las cosas blancas esas que le has raspado se llaman feas y las lleva teniendo desde antes de ser una manzana. Estoy hablando de especie, ¿vale? O sea, que las frutas llevan teniendo ceras en la epidermis un montón de tiempo. Entonces, ¿por qué tanto aplicar el principio de precaución a las cosas que sabemos que son inocuas? O sea, me parece muy bien aplicar el principio de precaución cuando llega un transgénico nuevo que no hemos probado. ¿Vale? Puede tener un riesgo. Vamos a probarlo. ¿Vale? ¿Tiene riesgo? No se comercializa. ¿Es inocuo? Avante con él. Pero es que esto es igual. Es un nuevo producto que ha entrado en Europa en el año 2007 y que antes no se consumió en Europa y tienen que pasar por una serie de registros y por una serie de controles de calidad y de seguridad. ese es el mismo principio de precaución. El mismo que enarbolan para decir reduzcamos la contaminación electromagnética sea lo que sea eso y no, no, es que yo voy a seguir vendiendo stevia aunque me metan en la cárcel sigo vendiendo stevia. Es una frase literal. ¿Vale? Pero también lo que se... Lo que... Espera, aquí se... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... A ver, si se... Se la cede. Había una... La sentencia se basaba en que eran alimentos tradicionalmente consumidos antes de 1997. Pero en Europa el alimento ha entrado en el año 2007, 2006. Ya, pero ellos lo que hacen es decir que se... Que se ya se consumía en España de forma tradicional antes de 1997. ¿Qué hay pruebas de ellos? Pues tendrán que demostrarlo. Y en caso... Y en caso de que sea cierto tendrán que demostrarlo. Y en caso de que sea cierto que no digo que no lo sea. ¿Vale? Tendrán que demostrarlo. Tendrán que aportar las evidencias. Y en caso de que las tengan. En caso de que sea cierto y que se lleva consumiendo de forma tradicional en España desde antes del 97 y se autorice tendrán que ir a Europa y que se autorice desde Europa. Y Europa valorará si ese consumo tradicional ha sido lo suficientemente generalizado como para servir como demostración de que no es peligroso o no. Porque a lo mejor si se ha consumido tradicionalmente solo en una familia yo no diría que eso sea un consumo tradicional. Solo tendrá que valorar quien no tenga que valorar que eso es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Esa es la que tiene la última palabra en esto. Entonces que la autorice una zona local me parece una locura. Y no creo que vaya muy lejos porque Europa está ofendida. ahora a ver yo quería hacer una observación porque llevo viendo a lo largo de toda tu charla mucha documentación siempre aprendemos un montón de estas cosas pero ha te dicho Guillermo cómo puede una persona sin ninguna previa información científica rastrear toda esa información que ha puesto tú leerla y entenderla. Te he visto manejar la cajita de sedatif varias veces te he visto mirarla y decir no lleva el número de identificación como producto farmacéutico ni el problema 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 tampoco sabemos los españoles muchas veces leer etiquetas con toda la incultura científica que hay en la sociedad española con toda la falta de capacidad crítica que hay en la sociedad española yo te lo digo desde el punto de vista de profesor de secundaria que lo sufro a diario cómo podemos llegar nosotros el colectivo como has decido antes de escépticos o por lo menos de pensadores críticos si quieres suavizarlo un poquito a gente que no sea que sea más crédula que no sea tan escéptica porque aquí estamos todos reunidos tú has dicho antes yo soy escéptico y probablemente todos los que estamos aquí también sí, venimos aquí te escuchamos estamos de acuerdo contigo te aplaudimos te vi los que no lo son que deberían estar aquí a dilo de lo que voy ¿por qué le invitamos a un PANIES por ejemplo a uno de estos eventos? estaría encantado yo estaría encantado pero yo estaría encantado yo estaría más que encantado pero es que el problema el problema que se plantea aquí es es muy muy amplio estamos hablando de en España a día de hoy el 40% de los españoles confía en la homeopatía y probablemente porque ni siquiera sabe lo que es ¿vale? y que y lo que es más preocupante que ese interés o sea que esa aceptación de la homeopatía crece cuanto mayor es el nivel educativo de la persona a la que le preguntas y eso está en la última encuesta del afectivo cuanto mayor es el nivel educativo mayor es la confianza en la homeopatía eso me da terror me aterroriza completamente porque eso significa que hay algo que está fallando desde abajo y no sé lo que es si encuentras alguna solución al problema que has planteado seré el primero que estaré encantado de de escucharla en mi opinión una educación de calidad claro ¿cómo conseguimos una educación de calidad? ¡uah! una claro la educación de calidad funciona muy bien con las personas que ahora tienen 12 años o menos pero y los que tienen más una divulgación científica crítica ¿vale? sí ¡ah! 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 ¡qué complicado sea! eso me lo dedico lo intento yo hago lo que puedo siempre se les puede recomendar no sé que se pasen por YouTube y busquen mi canal y entero ¿no? pero bueno mi canal hago la broma pero en realidad hay muy buenos divulgadores de la identidad y puedo daros a una lista si lo queréis pero en YouTube hay mucha mucha mierda muchísima mierda es una pradera con algún arbolito que sois vosotros y mucho bache sí y la gente suele meter los pies y los baches antes que subirse a los árboles sí y es un problema claro entonces ¿pero dónde está el problema? en la sociedad general vale en este tipo de charlas ¡guau! maravilloso un montón de gente maravillosa que me escucha que me mira con 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 y que se ríe con todos los chistes me parece maravilloso pero ¿cuántos de aquí habéis entrado creyendo que el caranchoe cura el cáncer? ni uno ¿verdad? ¿no sabíais por qué? no a lo mejor no sabíais por qué no o a lo mejor no sabíais qué había de verdad o de mentira dentro de la afirmación del caranchoe cura el cáncer pero creo que nadie de aquí creía realmente que el caranchoe cure el cáncer me están grabando un vídeo si estás viendo el vídeo y crees que el caranchoe cura el cáncer revisa lo que te he dicho porque si estás viendo el vídeo ya sabes lo que puedes hacer ya sabes dónde puedes buscar búscalo búscalo revísalo no 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 mires la página de PAMI tampoco mires la página de de no sé qué organización de investigación privada que quiere envenenarnos con malvado qué sentido tiene querer envenenar a los clientes pero bueno da igual no a ver las moléculas son las que son ¿vale? y son como son o sea haz caso para Celso haz caso para Celso y ¿cuál es el la solución para un problema tan amplio? atacar desde muchos frentes atacar desde muchísimos frentes este vídeo o sea aquí no ha venido nadie creyendo que el caranchoe cura es el cáncer pero ahí fuera en la calle hay un montón de gente que lo cree pero pues si alguna vez os encontráis con alguien que lo cree a lo mejor podéis darle ahora ahora podéis darle algo de información alguna píldora de información crítica diciendo oye ¿estás seguro? a mí el método sobrático me gusta mucho por ejemplo para eso no sé qué cura el cáncer ¿seguro? ¿cómo lo sabes? no es que no sé qué le funcionó vale ¿cómo sabes que le funcionó? es decir ¿cómo sabes que le funcionó eso y no lo funcionó? la quimioterapia no es que la señora Odile Fernández se curó un cáncer con sus dietas bueno en realidad se curó un cáncer con la quimioterapia y sus dietas pero yo iba a proponer algo también y es que cuando veáis en los medios de comunicación y lo digo porque trabajo en uno cuando veáis en un medio de comunicación que sale una señora diciendo que oler un limón debe bien el cáncer o cualquier otra cosa escribir al medio de comunicación mandarle un borrillo electrónico y quejaos quejaos porque a lo mejor no podéis hacer mucho pero por ahí si al medio llevan quejas hago eso los medios de comunicación son una fuente muy fuerte la opinión pública de la homeopatía hace 10 años y hoy ha cambiado mucho ¿pero los medios de comunicación aplican muchos años? sí a veces sí pero eso está empezando a cambiar hay algunos medios de comunicación que ya empiezan a ser críticos y que empiezan a aplicar de una cuñetera vez el código de deontología periodística que existe y la gente ni siquiera conoce pero que hay un artículo específico que dice que el periodista tiene que ser riguroso con la verdad y con la fuerza entonces cuando un periodista pone al mismo nivel a un agricultor que cultiva esteria y factura un montón de pasta al año vendiendo sus semillas de calanchoe con un oncólogo ahí hay un problema sin embargo si el periodista lo que hace es cargarse la equidistancia y preguntar directamente al oncólogo oye este este tío me ha dicho tal cosa entonces sacas a Joseph Pagli diciendo no esto es que cura el cáncer y entonces nos sacas a un oncólogo y dices no verás es que el cáncer es tal es tal el calanchoe por aquí el tal para todo a lo mejor esa sí que es una buena vía ver cómo hacen una afirmación sin pruebas porque no no tienen ninguna prueba pero no tienen ninguna prueba de lo que están diciendo ninguna pero tienen poder de convicción tienen poder de convicción pero búscate a un oncólogo que teniendo pruebas tenga el mismo poder de convicción los problemas si pones las dos cosas si pones las dos cosas ¿qué es lo que hace? ¿con qué se queda la gente? yo soy harta de ver eso harta de ver que sale el zumbado de de con perdón de grintis diciendo que lo mismo si el salmón transgénico tiene un gesto de crecimiento te lo pones tú y te aumenta y te pecen los temores y eso un compañero mío periodista lo ha escuchado y le ha parecido bien y lo ha metido en la noticia no le ha dicho ¡ah! a ver si me disculpáis creo que estamos cayendo en un debate que se... sí un poco sí un poco de el tema perdón hay un micro por ahí o sea... la respuesta no que lo estaba pasando para que lo... no 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 pasó un debate en un plinero de darme cuenta que sí un día sí lo es el 17% de la población española cree que el sol gira alrededor de la tierra el 17% sí y... y hay muchas más y la propia institución que ha hecho esa encuesta ha cometido errores en la propia encuesta como decir que es verdadero que los seres humanos no convivimos con dinosaurios cuando yo cada vez que salgo a mi jardín veo dinosaurios no, no la jardín no, los pájaros los pájaros todas las aves son dinosaurios entonces en el... o sea si hasta la propia institución que está haciendo las encuestas comete sus errores a lo mejor está fallando algo desde la base hay una palabra que yo creo que tiene relación con no si, si o no no, bueno a ver yo lo que quería comentarte es que me parece sí me parece muy bien todo esto el tema es que luego llega el principio activo al laboratorio y este laboratorio lo mezcla con otras cosas y le mete unas cuantas mierdas que se llaman su clientes y que a veces que son acabar produciéndote vosotros de problemas entonces hay como como juegas ya con eso o sea por ejemplo no he entendido lo de las llevas a ver bueno igual me he pasado con la palabra que es verdad yo lo digo porque no lo estoy sufriendo o sea yo he tenido que tomar medicamentos con lactosa y ahora he generado intolerancia a lactosa pues me está gustando Dios y ayuda encontrar medicamentos sin lactosa porque la lactosa y cuando no es lactosa es fructosa y si no es otra cosa entonces claro o sea estamos hablando de que no está de que los laboratorios no están utilizando el medio activo de una forma consciente y sabiendo que te la van a dar con la glucosis adecuada si en una serie de proporciones y combinada con alguna cosa que pueda hacer que el efecto sea incluso mayor sino que además están metiéndole por ejemplo lactosa porque hace que la pastilla se pueda prensar o porque tal los existientes sirven sobre todo para la para la consistencia para la conservación del producto etcétera vale para formar la pastilla los efervescentes el típico el efervescente básicamente lo que tiene es ácido tartárico y bicarbonato es una pastilla con ácido tartárico y bicarbonato y el principio en el agua el ácido tartárico y bicarbonato reaccionan generan diodos eso remueve el líquido y hace que el producto fármaco se diluya mejor claro bueno pues yo me he encontrado que en muchos efervescentes van con lactosa y sistema de dióxito perdona pero también hay también se avisa de que ese recipiente es lactosa y hay otras opciones no solo es lactosa como recipiente no te creas también puedes tomar lactasa antes de la bebida sí, claro el tema es que combina ya no solamente la lactosa sino que hay fructosa fructalos o sea que ya es una no, pero la fructosa en principio no tiene que causar ningún problema de la boca cuando hay dentro de la fructosa familiar y todas las cosas y claro pero es que tiene que existir sin tolerancia a muchos oficiales distintos claro entonces ahí estamos en un problema el problema es que a mí lo que me gustaría es que los laboratorios también fueran conscientes y que ya hay laboratorios que son conscientes de hecho en España hay tres o cuatro laboratorios que ya están trabajando pues con el tema del gluten hasta que no ha sido una afronta el tema del gluten realmente nadie se ha dado cuenta que con el gluten no están haciendo mal entonces igual también desde estos foros se podía ayudar a pinchar un poco y a hacer pues que la verdad es que es algo que pocas veces me han comentado porque y en realidad tienes razón si yo necesito un determinado azúcar para estabilizar un determinado fármaco a lo mejor puedo optar por usar otro azúcar distinto a lo mejor es más caro pero puedo hacerlo entonces yo creo que la oferta de medicamentos debería ser apta para cualquiera que los pueda consumir o sea para que cualquiera los pueda consumir quiero decir y en caso de que no lo puedas consumir porque no queda otra porque tengo que usar lactosa porque nada otra cosa me vale porque no te puedo vender el principio y tengo que usar lactosa por huevos pues a lo mejor el problema es eso pastillita de lactasa entonces te tomas la lactasa te tomas la lactosa y no ya no vas a tener ningún problema porque la lactasa es la enzima que te agrada la lactosa y la vas a digerir perfectamente el problema es curioso el problema es curioso pero yo creo que también se está trabajando ya en solucionar ese problema ese tipo de problemas de que haya excipientes que alguien no pueda consumir y cambiarlos por otros excipientes que sí de todos modos lo que a mí no lo que a mí no me gusta es calificar directamente los excipientes como porquería a ver me ha salido porque me ha salido un perdón por haber utilizado las manos no tenemos tiempo bueno termino esto entonces es normal que los medicamentos sean adaptos para la mayor cantidad de gente posible pero esa gente minoritaria también debería tener acceso a esos medicamentos entonces buscar alternativas para que esa gente también pueda acceder a los medicamentos es algo muy loable y es algo que debería suceder yo no soy farmacéutico yo soy biólogo yo estoy especializado en plantas medicinales el tema de la farmacología pues me pilla de cerca pero aquí tenemos algunos farmacéuticos ahí en la puerta hay uno por ejemplo entonces a lo mejor él podría responder mucho mejor que yo a las traiendas probablemente a lo mejor puedes hablar con él luego en privado y comentárselo y la camisa de cuadros así de marrón en árbol bueno siento cortar esto cuando está es un mejor momento pero es que nos tenemos que ir porque ya sabéis que detrás de nosotros hay dos actividades en el par muchísimas gracias a todos no me dan buenas no me dan buenas no me dan buenas gracias 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 quiero avisaros porque tanto en abrir como en mayo con los puentes y las vacaciones hemos retrasado un poco el espectáculo pero en junio va a ser el día 10 ya lo avisaremos no os despistéis muchas gracias gracias